Muchísimas gracias por continuar con nosotros ya en este lunes y ya lo vieron ahí, ya está con nosotros nuestro psicólogo de cabecera Juan Manuel García Martínez, como siempre con temas muy interesantes porque el día de hoy nos vamos a hacer una pregunta y es que nuestra autoestima es la base de nuestras relaciones, para ello le damos la bienvenida a nuestro psicólogo Juan Manuel. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte, también saludar a todo tu público con un tema muy muy interesante porque al final de cuentas el estar logrando espejearnos en los demás nos va a dar mucha información sobre nosotros y cuando hacíamos esta pregunta de que si nuestra autoestima era la base para la relación con los demás, tenemos que empezar por identificar que nosotros no nos podemos relacionar con todas las personas, en primera porque es humanamente improbable, no digo que imposible pero improbable es la palabra adecuada, ¿por qué? Porque al final de cuentas las distancias, las ideas, nuestras creencias van a ir marcando nuestro punto de relación, por eso mismo alcanzamos a observar como las congregaciones o como los grupos sociales empiezan a tener ciertas afinidades, los que les agrada mucho, por ejemplo, la cuestión del cuidado de los animales o las personas que están a favor de cierto tipo de actividades culturales, etcétera, pues nos vamos percatando que nos vamos uniendo. Bueno, y esto es algo muy interesante, Cristi, porque nuestros amigos que nos están escuchando van a darse cuenta que normalmente las personas con las que más nos relacionamos tienen una línea de pensamiento muy similar a nosotros. Entonces, evidentemente la forma en como yo me trato, la forma en como en mi mente se estructura mi propia percepción, lo que yo incluso pienso y me trato, pues es algo que los demás pueden compartir como algo que podemos decir que es normal o que es, ya se encuentra normalizado. Entonces es muy poco probable que de la manera en como yo me trate pueda estar vinculándome con otras personas que tengan hábitos completamente distintos. Vamos a poner un ejemplo, si yo tengo los hábitos de cuidar mi salud, de tener una buena alimentación, de tener actividad física, de generar un proceso muy saludable hacia mí, podré tener un encuentro, podré tener alguna plática con alguna persona, pero vincularme en una relación, pues va a ser como muy complicado que de repente esta persona que tiene buenos hábitos y tiene un proceso profundo de cuidado personal, pues se vaya a relacionar profundamente con personas que tengan por ejemplo problemáticas de adicciones muy agudas o que incluso tengan alguna cuestión altamente neurótica y decir, ¿por qué no se podrán relacionar? Porque al final de cuentas nuestro pensamiento, nuestra mente tiene una representación en nuestras conductas y vamos buscando o rastreamos los mensajes en los otros que nos haga sentido incluso en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta capacidad de observar con quién nos relacionamos, podemos empezar a observar qué está diciendo esa relación de mí, qué es lo que esa persona con sus conductas que yo le tolero, que yo le comparto o que incluso que yo le promuevo, pues tiene que hablar conmigo. Entonces, verdaderamente es algo muy interesante que podemos empezar a reflexionar sobre nuestras relaciones, porque al final de cuentas si esas relaciones nos percatamos que no son sanas, como personas adultas tenemos nosotros una pregunta muy interesante que es, ¿realmente tengo que seguir en una relación donde no me está siendo beneficiosa? No por una cuestión de interés, sino por una cuestión de salud emocional o mental. Entonces, pues la respuesta sería, pues no, obligados no estamos, porque ya somos adultos. Entonces, sí tendremos que tener esta capacidad de poder observar nuestras relaciones y sobre todo que esas relaciones que dicen de nosotros. Y luego muchas veces dicen, polos opuestos se atraen, justamente de lo que está comentando. ¿Esto es totalmente falso? Fíjate que esto es algo muy interesante, porque si estaríamos hablando de esta polaridad, pues más bien estaríamos observando probablemente algún grado de patología. Si hay una persona altamente vulnerable, pues probablemente quien la va a identificar sea una persona altamente lasciva. Entonces, cuando dicen esto a cuestión de los polos se atraen, diríamos sí, pero necesariamente no será saludable. Entonces, diríamos, por eso mismo, nuestras conductas, cuando vemos algunas partes como polares, tendríamos nosotros también que preguntarnos, ¿qué de eso que nosotros alcanzamos a ver diferente en el otro, lo estoy ocultando en mí? Bien, simplemente para guardar una apariencia. Entonces, nos estaríamos metiendo en un tema súper interesante, pero tendremos que decir, normalmente, cuando hay tanta desigualdad en el pensamiento, en la conducta, pues muy probablemente estemos enfrente de alguna patología. Aquí en las redes sociales ya me llegó una pregunta a la cual le voy a dar lectura. Dice por aquí, yo tengo una vecina que dice que todo mundo le cae bien. ¿Usted qué opina al respecto? Fíjate que es súper interesante, porque al final de cuentas tenemos que entender que nuestra relación está en favor de nuestro entorno. Entonces, llevar, como dicen, la fiesta en paz es algo saludable. Sin embargo, si toda la gente le cae bien, pues la pregunta es, oye, ¿y qué hace? Porque a pesar de entonces de que te maltratan, sigues siendo buena persona. El caerle bien a todas las personas como por discurso se escucha lindo, pero la realidad es que no todas las personas nos tratan bien. Entonces, creo que aquí un punto importante es darnos cuenta de nuestras relaciones. ¿A quién tratamos bien? ¿A quiénes son las personas que existe ese agrado por ese trato saludable, recíproco? Bien, y habrá personas que profundamente les incomodemos, pero no necesariamente tengamos nosotros que buscar caerles bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la incomodidad se puede presentar porque no puede cuadrar en mi esquema de valores y no estoy obligado a cuadrar en esas relaciones que me pueden lastimar. ¿Qué interesante todo lo que nos comparten en este tema? Está la pregunta ya aclarada para la persona que nos mandó el mensaje y, bueno, si las personas a lo mejor tienen más preguntas, tienen más dudas o quieren agendar una cita, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos siempre a sus órdenes en el 449-452-9551 y en redes sociales como Red Espacio Configuración en Facebook y Red Espacio Configuración en Instagram y siempre dichosos y contentos de recibir sus dudas, preguntas y dispuestos a estarlos acompañando.